Bueno Juan Manuel, felicitaciones, has ganado el sábado y te quiero también agradecer por estar haciendo el programa y ayudándome, que yo no estoy en situación de salir en cámara pero bueno, lo haces bien, lo haces muy bien es la primera vez y lo has hecho muy bien así que bueno, esperemos que todos estos programas después te van a ver a vos y no a mí Bueno, contame un poco a ver cómo jugaste hiciste el 67, muy bueno Bueno Laura, ante nada bueno, que te mejores y bueno, hacemos lo que podemos para que el programa siga adelante y la gente de Tres Arroyos siga informada con respecto a lo que pasa localmente e internacionalmente El sábado sí, fue muy bueno la verdad que estuve practicando mucho en la semana estoy corrigiendo algunas cositas del swim lo cual me estaba haciendo no estar agarrando los grines y perder muchos tiros en lo que es el approach para poder llegar al green la verdad que muy conforme fue una ida ¿Qué es lo que cambiaste? No, por ahí estaba haciendo muy largo el swing entonces a la hora de impactar la pelota el palo no llegaba en la dirección en la que yo quería Cortaste un poco el backswing Exactamente, sí básicamente fue eso y bueno, bajar un poquito los decibeles y la ansiedad de querer pegar y pegar más lejos que cuando, la verdad que ahora que estoy empezando a jugar un poco más y ya hace unos cuantos meses que estoy jugando me he dado cuenta que en sí no hay que pegar lejos sino el score está en pegar derecho No, y aparte del backswing cortándole un poco más tenés mucho más control a la vuelta para impactar a la pelota que eso es muy importante Exacto, sí, ya te digo fue lo que me está dando la posibilidad de 150, 170, 180 yardas agarrar grines cuando no lo estaba haciendo La clásica, la siempre nombrada famosa pausa Exacto Pausa arriba Exacto es básicamente eso y bueno, después he mejorado mucho el pattern Bueno, eso sí eso es fundamental también miralo a Speed Qué mejor ejemplo sí, la verdad que fue una ida de 5 más gross muy buena para mi handicap y bueno, después en el Ollo 10 arranqué la vuelta con un cuádruple bogey que bueno, ahí me descontrolé un poquito tuve que sacar a buena pegué torcido el drive pero bueno, terminé más 12 de ida así que bueno, compensé un poquito la buena ida con la vuelta No, muy bueno, realmente bárbaro o sea, ¿qué estás jugando ahora? 22 próximamente 19, 18 Viste que te dije te dije sí, te va a venir una podada pero mejor porque te exige y es mejor para vos Exacto, sí qué sé yo charlando con compañeros me autopresiono mucho bueno, me dijeron que baje un cambio con eso al autopresionarte tanto no te permitís errores que el handicap te los permite por eso bueno un descenso un poco más gradual está bueno para ir encontrando el buen ritmo al juego Sí, totalmente eso es fundamental no presionarse hay que trabajar mucho en eso con la cabeza pero bueno, es difícil es difícil porque la tarjeta pesa todo pesa y más vos que estás recién volviendo o sea que todo paga su tiempo Exacto, sí la tarjeta pesa y mucho porque uno va en la semana y saca pares y verdes donde nunca pudo hacer pero bueno es parte también de la experiencia jugar con la presión lo mismo que días atrás con el tema del match son partidos difíciles y cuando tenés la tarjeta en el bolsillo uno quiere que salga lo mejor posible Sí, si vos me habías dicho que cuando iba a hacer el programa me dijiste voy a ganar yo el sábado entonces ¿quién me va a hacer la nota? dijiste yo todavía dije ahora va a salir presionado y la va a matar y no hiciste 67 y ganaste yo me reía cuando veía Sí, sí fue una linda anécdota esa un chiste bueno, se terminó dando jugué muy tranquilo la verdad que con buenos compañeros es más uno del cuatrizón Carlos Corté que fue el ganador de la otra categoría así que no se jugó lindo un día espléndido para jugar poco de viento pero bueno ayudó por ahí en algunos hoyos a llegar más fácil el green bueno, y aparte te quería felicitar aparte de todos los triunfos por algo que es mucho más importante que todos los triunfos y más importante de todo lo que puedas pensar que Juan Manuel va a ser papá de una nena ¿no? contame aparentemente si es una nena feliz feliz de la vida un regalo único bueno, ya con mi señora hace va a ser 6 años que estamos ella tiene un nene de 7 que lo quiero como si fuese mío porque lo conozco desde que tenía un año y medio así que bueno llegó la hora si Dios quiere de que me toque me toque a mí y bueno un poco agradecerles a ellos también el tiempo que me permiten robarles para poder jugar al golf y acá bueno le mandamos un saludo a tu señora la felicitamos y bueno realmente no hay nada más lindo que ser papá así que me imagino la felicidad que tendrán y este y bueno y la nena ¿ya tiene nombre o no? estamos ahí estamos ahí hay algunos ya probables así que en poco tiempo ya lo vamos a tener definido pero sí la verdad que una felicidad enorme y pensé que si iba a ser más largo porque ya vamos casi para el quinto mes y yo pensé si iba a ser más largo no ya en cuanto quieras acordar estás con la nena en brazos la nena en brazos y ahí te puedo asegurar que se cambió la vida totalmente para bien pero bueno ya pensando todo el tiempo en esa criatura sí, sí así es yo creo que es un cambio muy grande pero bueno siempre hay tiempo para todo hay tiempo para la familia tiempo para el trabajo y tiempo para el deporte que es una distracción y un cable a tierra que muchas veces uno necesita totalmente ya veo la veo cuando empiece a caminar la lleva al golf vaya a jugar al golf que no le guste otro deporte porque si no no, mirá te soy sincero yo soy un amante del deporte cualquier deporte yo para mí tienen que hacer un deporte por una cuestión social y que estando en actividad aire libre si es algún deporte que yo practiqué en alguna en alguna oportunidad bienvenido sea y si quiere incursionar en algún otro vamos a estar para apoyarla siempre totalmente totalmente así que bueno felicitaciones a disfrutarlo saludos a tu mujer y bueno y que todo salga bien y bueno ya nos vamos a ver antes así que bueno ya la mostraremos cuando nazca y hablar que es así seguramente nos van a acompañar a todos lados así que bueno acá estaremos Laura para apoyarte a vos también ahora en tu difícil situación así que bueno esperemos hacer lo mejor posible y esperemos Laura que te repongas pronto así nos ponés en este compromiso saco la presión no un compromiso muy grande estar adelante al frente de tu programa pero bueno ya te digo haciendo lo posible para si lo haces lo haces muy bien no hay problema y algún otro programa lo vamos a hacer lo vas a hacer junto con Fish que Máximo también me ayuda y ya ha estado frente a cámara o sea que por ahí lo pueden hacer los dos va a ser más distendido si seguramente estaría muy bueno más fácil por eso lo hacen más tipo de charla ahora vamos a agarrar a Máximo y le vamos a decir pero bueno te agradezco un montón en serio porque realmente no es fácil y no cualquiera se pone frente a un micrófono porque me pasó cuando yo arranqué estaba como vos jugaba al golf y no tenía ni idea de una cámara y realmente es tremendo porque no sabés qué hacer ni qué decir una cosa es una nota que estás mirando al que te la hace y otra cosa hablarle vos a la camarita esa es tremenda pero lo has hecho muy bien así que te felicito y bueno y mucha suerte para lo que viene y bueno vamos a seguir tratando de ver llegar el programa adelante como sea vamos a hacer lo posible Laura ya te digo es un apoyo para vos para tu programa y bueno desde el humilde trabajo que puede hacer uno vamos a estar para ayudarte dale gracias 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 gracias